Y me dejas cantar en tus reglas, doloros y franja Y me dejas gritar que te quiero, no me dejas cantar Hoy que soy, hoy que soy, se me va tu cariño Porque viste de interno en el mundo, me estás revertiendo Yo vengo, vengo, vengo amada por ser el acabado Pero cerca del mundo de tu alma, me estás enamorando Y amarte, 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 amarte Y ahora me ayúdame Y así me digas, me digas, me digas, me digas, me digas, me digas Y así me digas, me digas, me digas, me digas, me digas Y arriba los borrachos, cabrón